Atención que se viene Bosto River, pelota para Ruta Vizcaya, va Rayo, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Bosto River! ¡De Bosto River, señoras y señores! ¡Ya apareció Rayo! Un Ruta Vizcaya, barricón, está al izquierdo. La pelota a la puerta del área, Mago y para adentro. Se fue para afuera, por la izquierda. Lo dejó por el camino al zaguero. Lo dejó por el camino a Velázquez. No pudo salir a chicar el jugador Osorio, ni dolcieta. Y remató del zurda violento. La pelota venció las manos del arquero, literalmente. Le dobló las manos el zurdazo de un reta de cancha para meterse en el primer palo. Y poner la apertura en Venezuela. Pasa a ganar el equipo uruguayo. Pasa a ganar Bosto River. ¿Qué quiere seguir adelante en la Copa Libertadores? Bosto River 1. Zamora 0. Apareció Jonathan un reta de cancha. Te decía minutos atrás cuando intervenía. De que estaba bien parado Bosto. Que estaba haciendo un buen papel. Incluso Emiliano Rodríguez. El cara sucia, el cachafás. Tuvo una posibilidad más temprano. Bien parado, ordenado. No ha intervenido el arquero Santiago Silva de Bosto River. Y bueno, encuentra este premio. Ha tenido audacia ofensiva. Hace unos minutos atrás, quiso avanzar. El equipo venezolano tiene pocas ideas. Y más que nada golpeado en la mitad de la cancha. Bosto River no se ha milanado. Está ordenadito. Está bien parado. Sale con Acuña. Sale con Rodríguez. Y ahora aparece toda la experiencia de Urreta. Se fue por el sector izquierdo. Escapó de dos. La metió entre el palo y el arquero. Pareció al de Guilla contra Barbosa. Para que gane Boston de visita. Y reafirme su condición de pasar la siguiente ronda de la Copa. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Por ir a doce para crecer.